Y acá estamos, señoras y señores, con la otra mirada en la Universidad Popular y con tres amigos. Vamos a comenzar por las damas, la más grande. A ella le dejamos para un capítulo aparte porque ya vamos a hablar con vos, Juliana, en un momento. Pero arrancamos con Jessica. Bueno, Jessica, contame cuál es el motivo que nos reúnen en este lugar. Quiero comentarles a todos que esta noche nos reunimos acá en la Universidad Popular con el fin de organizar todos los eventos que podamos para ayudar a Juliana para poder llevarla a China. Ya que necesitamos la suma de 40.000 dólares para que ella se pueda realizar el tratamiento en China. ¿Qué problema tiene Juliana? Ella tiene displasia septoóptica. Es más conocida con el nombre de síndrome de Morcier. Juliana no tiene la hipófisis. Por culpa de esto, digamos, no produce ocho hormonas en el cuerpo. Y además tiene los nervios, ambos nervios ópticos hipoplásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, al tener los nervios ópticos hipoplásicos, hace que Juliana vea una distancia solamente de 15 centímetros nomás. ¿Cuándo detectaron esto en Juliana? Y aproximadamente a los tres meses. Ella no percibía luces, casi no se estimulaba con las luces, le hablábamos y ella no te veía. ¿Cómo se soluciona esto o qué esperanza de solucionar? Y la esperanza que tenemos para el síndrome con el tratamiento de células madre es solamente para la vista, en principio. Lo que se ve es tratar de que ella vea un poquito más. Todo lo otro, que es la falta de hormonas, se va a seguir regulando con la medicación. Parece muy relativo que ella vea poquito, pero ustedes piensen que cuando ella siga creciendo no va a ver el piso. No va a poder correr, se va a chocar con las cosas, más de lo que se choca ahora. ¿Qué hay que hacer con todo esto? Contar el dinero para viajar a China. A China, en la ciudad de Quindado. Hay un tratamiento con células madre que se hicieron, que nosotros conozcamos dos personas, dos nenitas con el mismo síndrome, de Lanús y de La Plata. Le van a hacer seis inyecciones allá de células madre y con eso, después de seis meses o un año, vamos a ver los resultados totales del tratamiento. ¿Hay alguna cuenta, algún lugar donde la gente puede buscar algún tipo? Tenemos una cuenta y tenemos abierto un blog. En ese blog aparece el número de cuenta. El blog es julianakiereverblogspot.com. También tenemos página en Facebook que es Juliana Necesita Viajar a China y Juliana Quiere Ver. Ahí están los números de la cuenta, está el nombre de mi esposa que es de Núñez Mercado, Jessica Rocío Vanessa, en la sucursal Resistencia. Quiero aprovechar para avisarle a toda la comunidad que se va a sortear el bono solidario, Lotería Chaqueña y los que se vendan con el sello de Juliana van a ser para ella la mitad del importe del bono. Esta niña se llama Juliana, ¿cómo estás Juliana? ¿Bien? Bien. ¿Cuántos años tenés? Seis. Seis años. ¿Vas a la escuela, al jardín, qué haces? Me voy al jardín. ¿A qué jardín vas? Al Manuel Estrada, Jardín Manuel Estrada. Bueno, ¿qué haces en el jardín vos? Juego, trabajo con mi libro. Bueno, ¿y vos cómo ves las cosas? ¿Te cuesta mucho ver las cosas de cerca, tus compañeros, todo eso? Tengo que ver las cosas de cerca. Acá, ¿cómo de cerquita? A ver, por ejemplo, mirate la mano, ¿cómo la tenés que mirar de cerca? Mostrame. A esa altura, ahí es todo lo que vos ves, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y vos querés ver mucho más, no es cierto? Sí. Entonces tenemos que pedirle a la gente que colabore, que te ayude y que todos podamos hacer que Juliana pueda ver, ¿no? Sí. ¿Sí? Acá tenemos una cámara, esa lucecita roja, adelante. Decirle, yo soy Juliana y quiero que me ayuden a ver. Yo soy Juliana y quiero que me ayuden a ver, por favor. En esto podemos trabajar todos juntos. Vos. Yo. 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 Y todos por Juliana. Yo. 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 Yo.